Y tenemos otro tema también muy interesante para conversar y que tiene que ver un poco con las actividades que se realizan en el Centro Atómico Ezeiza. Está con nosotros el jefe de la edición de sistemas digitales y robótica del Centro Atómico Ezeiza, el ingeniero Claudio Berrastro. Vamos a hablar de una serie de temas importantes de la actividad que se desarrolla en este centro y también en particular de lo que es el tomógrafo por emisión de positrones desarrollado en el país. Pero para comprender todo esto, sepamos qué se hace ahí. O sea, gracias por venir, ingeniero. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Pero por favor, explíquenos un poquitito cómo las pertenencias que tiene el Centro Atómico y cómo es. Fundamentalmente depende del Ministerio de Planificación. Exactamente, del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública. La Comisión Nacional de Energía Atómica depende del ministerio. Y dentro de las actividades del Centro Atómico Ezeiza, tenemos el Grupo de Instrumentación y Control, que desarrolla equipamiento de instrumentación nuclear y específicamente en este tema de instrumentación para medicina nuclear. Es importante las actividades que se realizan. Es decir, que no todo el mundo conoce, ¿no? O sea, cuando uno habla Centro Atómico, uno ya piensa en todas aquellas cosas de la estratosfera, de los cohetes, pero no se sabe. Recién lo comenzamos a dar a conocer, a pesar de que mucha gente sí puede haberse enterado, pero a través de los medios de comunicación tomar contacto con el común de la gente como para que se sepa todo lo que hacen, ¿no? Claro, sí. Realmente la energía nuclear tuvo un pecado original que fue el desarrollo bélico de la energía, pero la Argentina tiene un desarrollo de átomos para la paz, digamos, que ha cumplido firmemente ese desarrollo y dentro de eso, de utilización, digamos, pacífica de la energía nuclear, están las aplicaciones en medicina nuclear y este desarrollo está claramente enmarcado en esa línea. Explíqueme un poco este tomógrafo que ha sido desarrollado en el país. Bueno, esto nació hace bastante tiempo, es el fruto de un largo esfuerzo, digamos, en donde hubo involucrados muchísimos profesionales del país. Esto nació en el año 2004 como una iniciativa del Programa Nacional de Residuos de Aplicaciones para Centros de Diagnóstico y Radioterapia. Nació en el año 2004. A través de un convenio con el Organismo Internacional de Energía Atómica se obtuvo un programa de colaboración técnica. Ahí se hizo una prueba de factibilidad. Y a partir del año 2007, un convenio con la Facultad Regional de Buenos Aires para formación de recursos humanos. Y a través del Banco Nacional de Proyectos de Inversión del Ministerio financió el desarrollo de este tomógrafo, ¿no es cierto? ¿Y dónde está ubicado? ¿Dónde lo han podido instalar? ¿De qué estamos hablando? El desarrollo se hace en la subgerencia de instrumentación y control del Centro Atómico Ezeiza. Correcto. Ahí es donde tenemos desarrollado el prototipo y estamos próximos a instalarlo el año que viene en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Comisión de Energía Atómica tiene varios servicios de medicina nuclear. En el Hospital de Clínicas es uno, en el Instituto Rofo es otro. Tiene dos fundaciones para este diagnóstico nuclear. Una en Mendoza, la Fuesmen, y después la Fundación de Diagnóstico Nuclear en la calle Nazca y San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Lo del Instituto Rofo lo hemos hablado ya porque ha venido una representante. Sí, sí, la Presidenta. Estuvimos hablando muy bien con ella respecto de toda esta actividad. Y nos parece realmente muy positivo todo esto que están haciendo. Explíquenos algunos otros objetivos, algunos alcances de las labores que están desarrollando. Bueno, en realidad el proyecto nació porque los tomógrafos por emisión de positrones existen desde hace bastante tiempo. En el país hay una buena cantidad de equipos ya instalados. Pero en realidad hay tres firmas solamente internacionales que producen los equipos y los venden a muy alto costo porque son equipos complejos y sofisticados. Cuestan más de un millón de dólares cada uno. Eso es lo que podemos hacer, es decir, tenemos sustitución de importaciones. Exactamente. Es decir, uno de los objetivos económicos es sustitución de importaciones. Amén del objetivo específico que es la mejora en la salud de la población en general. Absolutamente. Entonces la idea era desarrollar un equipo de bajo costo que se pueda producir en el país y que pueda ser instalado en instituciones públicas. Es decir, como los hospitales públicos en la actualidad, hay muchos equipos en la Ciudad de Buenos Aires, hay alguno en Rosario, hay uno en Mendoza, pero ninguno en instituciones públicas, es decir, en hospitales públicos. Recientemente la comisión compró uno importado, uno específico, un Mami-Pet, para ser instalado en el hospital Roffo, pero es para aplicaciones específicas de diagnóstico de cáncer de mama. Este sería un tomógrafo de uso clínico general como los que uno compra comercialmente. Ahora, ¿esta posibilidad es para producirlos en serie? Bueno, nosotros dentro del grupo de instrumentación y control estamos certificados ISO 9001 para la producción de instrumentación nuclear, específicamente para medicina. Así que tenemos toda la documentación del desarrollo como para ser transferida. Hemos generado dos patentes de invención con este equipo, porque tiene algunas innovaciones sobre los equipos comerciales o los equipos conocidos. y pueden ser transferidos a una empresa, que puede ser una empresa pública como INVAP o cualquier otra, una empresa privada que lo pueda producir en el país. Ajá, es importante, es trascendente esto. ¿Y las empresas privadas pueden, adoptan esta posibilidad, lo incorporan como objetivo? Bueno, tenemos algunas ofertas. Todavía, digamos, estas decisiones obviamente trascienden a mi esfera de influencia. Nosotros somos tecnólogos y desarrolladores, digamos, esta es una decisión que deberá tomar la Comisión de Energía Atómica en algún momento. Si los produce, tiene capacidad propia para producir. Digamos, todo lo que hemos hecho lo hemos producido en el Centro Atómico 6, así que lo podemos reproducir. Pero seguramente una empresa privada, una empresa estatal, digamos, dedicada a la producción de estos equipos lo podría hacer también. Ahora, ya que estamos hablando de esta posibilidad y de las cosas que investigan o producen, ¿qué otros elementos, qué otros objetivos tiene el Centro Atómico 6 como para que sean necesariamente conocidos por la gente? Bueno, en el Centro Atómico 6, digamos, relacionado con esto de la medicina nuclear, a lo mejor yo soy, digamos, puedo hablar como una persona más que trabaja en el Centro Atómico, pero relacionado con la medicina nuclear, digamos, hay un ciclotrón donde se producen radiosótopos, es decir, que las drogas que se le inyectan a los pacientes para realizar estos estudios son producidas en el mismo Centro Atómico. Hay un bioterio, hay centros de control de calidad de rayos X, en fin, hay un reactor nuclear donde se producen generadores de tecnesio, generadores molibdeno, con métodos únicos también, así que toda la producción de radioisótopos para usos medicinales e industriales se produce ahí en el Centro Atómico. Hay una fábrica de combustibles nucleares, en fin. O sea, se acercaron al pueblo de algún modo, ¿no? Sí, sí. En realidad el Centro Atómico tiene la gerencia de aplicaciones de la tecnología nuclear, así que es un polo de alguna manera industrial también. Ahora, esto es muy importante, y volviendo un poco a este asunto del tomógrafo, ¿cuándo ustedes calculan que esta producción, si se quiere, por parte de las empresas privadas, porque supongo que las empresas privadas son las que deben estar interesadas o tienen una interrelación con ustedes amplia y generosa, como para ver si pueden producir ellos mismos cosas, ¿no? Sí, en realidad el proyecto, digamos, este proyecto como proyecto nacional, digamos, llega con el objetivo de instalarlo en un hospital público y homologarlo para estudios clínicos. A partir de ahí, digamos, tendríamos que abrir otra perspectiva, se abre otra perspectiva. Eso lo vamos a hacer a partir del año que viene. Ya estamos remodelando una sala en el hospital de clínicas para la instalación del equipo. Muy bien. ¿Y cómo está la relación con el mundo en general y entre ustedes? Supongo que debe haber una interconexión muy importante, ¿no? Bueno, como le comentaba, esto nació con un convenio de colaboración que usamos para hacer la prueba de principio del equipo. Tuvimos conexión con un instituto muy prestigioso alemán. Ahí enviamos becarios y recibimos expertos de ese instituto. Por otra parte, a través del convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, tuvimos un estudiante de doctorado que se doctoró a fines del año pasado. Obtuvo su título de doctor con una tesis relativa a los procesos de reconstrucción tomográfica para este tomógrafo. Actualmente fue contratado por una institución inglesa para estudiar, hacer su tesis de postdoc en Inglaterra, acerca de un tomógrafo combinado con un resonador magnético. Así que sigue, digamos, gracias a toda la capacitación que obtuvo en esto, pudo acceder a ese contrato de investigación en Inglaterra. Tenemos dos doctorandos que obtuvieron becas del CERN, del Instituto Europeo de Investigación Nuclear, para estudiar fotomultiplicadores de estado sólido, que son una aplicación, digamos, una derivación directa de su capacitación acá en este proyecto. Tenemos dos másteres internacionales con universidades francesas, también con tesis sobre el proyecto, y especialistas del Instituto Balseiro y becas de capacitación profesional de la CONEA. Es decir, que hemos formado un núcleo de personas altamente capacitadas que pueden seguir adelante con el proyecto, digamos, con la etapa de perfeccionamiento, porque uno cuando hace desarrollo, en realidad lo más importante, si bien es muy importante, digamos, el hecho en sí, el tomógrafo y su impacto en la salud pública, es muy importante lo que hay atrás del desarrollo, digamos, porque esto abre enormes posibilidades. Nosotros estamos usando esta misma tecnología para, por ejemplo, prospección geológica, para descubrir nuevos yacimientos de uranio. Por ejemplo, para el monitoreo, así como hacemos una tomografía de un paciente, podemos hacer tomografía de un tambor con residuos radioactivos, y entonces podemos ver la imagen, la distribución del radiosótopo adentro del tambor. Podemos hacer análisis, digamos, de ensayos no destructivos con estas mismas tecnologías. Así que, digamos, se abre un panorama muy interesante a través del desarrollo de tecnología nacional. Me parece fantástico. Le agradezco, pero muchísimo, su presencia, ingeniero, y ojalá que puedan alcanzar los objetivos que se proponen. Muchas gracias por venir. Un comentario final. Con este equipo, digamos, este equipo es muy singular, digamos, esta tecnología de tomografía por emisiones de depositón es muy celular, porque permite medir el metabolismo celular. No hay ningún otro instrumento que pueda hacerlo con una técnica no invasiva. Es decir que esto tiene un impacto muy importante en la prevención de enfermedades, fundamentalmente de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Así que es una técnica realmente muy sensitiva, digamos. Bárbaro, sensacional. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted por la invitación. Por favor, gracias por venir. Gracias.